También elijo el bien Elijo el bien Entonces, solo para aclararlo No tenemos que preocuparnos por lo mucho que se enojarán nuestros padres Porque van a estar realmente molestos Sus padres no llegarán aquí Entonces El bien Vamos ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! No puede ser No te quiero aquí, madre ¡Qué graciosa! Eres muy graciosa Ahora, dame la varita ¡Rápido! ¡No! ¡Sí, pide, 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 pide! ¿Qué? ¡Ay, en otros tiempos, otros tiempos No, 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 alguien debe cortarse el vello de la nariz ¿Por dónde empezaré? ¿Por dónde empezaré? ¿Por qué no empezamos deshaciéndonos de esto? ¡Perfecto, verdad! ¡Oh, perdón! ¡Oh, perdón! Perdóname, perdón Los cuernos, los cuernos ¿Por qué se enamoran? Es ridículo No es lo que tú quieres Tú no sabes lo que quiero Mamá, ¿alguna vez me preguntaste a mí qué era lo que quería? ¡Somos distintas! Es evidente He tenido años y años y años y años de práctica malévola Ya lo lograrás No, no quiero hacerlo Y desearía que tú jamás hubieras logrado ser tan mala El amor no es débil Ni ridículo En realidad es algo asombroso Yo sé una cosa, jovencita No debe haber lugar para el amor en tu vida Te ordeno, te mando, varita en mi mano ¿Se la quité? Yo creo que no Esto ya es tedioso e inmaduro La varita, ¡dame la varita! Resiste mal Puede que el bien sea más poderoso que el mal ¡Qué divertido! ¿Es en serio? Apestas, apestas Ya, suéltame Gastón te envidiaría ¡Sí, acabó! Todos Van a arrepentirse de esto Vamos, ¡corre, Jane! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Cuidado, Jane! ¡Por favor! ¡Jane! ¡Jane! ¡Espejito mágico! ¡Muéstrame tu luz! ¡Céntrate, Vivi! ¡No metas a mis amigos en esto! Esto siempre fue entre las dos, madre No hay fuerza del mal que logre ganar Si cuatro corazones se ponen juntos a luchar No hay fuerza del mal que logre ganar Si cuatro corazones se ponen juntos a luchar No hay fuerza del mal que... No hay fuerza del mal que logre ganar No hay fuerza del mal que... por favor